Música Estamos empezando nuestro viaje Tal vez nos volvamos Que épico Tal vez una nueva dimensión nos espere No hay mosquitos Chau casa Música Música Esta es la vida culta del señorito Mi capitán es mucho, mucho clásico Pero el gordo es mucho cortito Y bien, el tronco urbano cambió Y esto para adentro Ahora se planta todo lo que es bajo tierra Y es para adentro Todo lo que es fruto es bajo tierra O sea que Todo laburo interno, grosso ¿Por el cambio de la luna? Eh, si ¿Para qué es el cambio de la luna? Porque me mareé Es menguante Y cuando está menguante Ah, ok Cambia no solo la marea Sino también se... Ah, ¿sí? Sí Se maneja con la atracción Es que de alguna manera Como si Capilla Hiciera que nuestro maestro interno Pero de que tiene brazos en la mano Se exteriorizara Y uno se compromete a eso Me hace a mí lo que le hago a la persona Lo que le hago es más fuerte Sí Mi método para que corralo Sería que me dé miedo ¿O qué? Estás callado Que me iban a dar la vuelta Ayuda, por favor Si hay que no escuchar Señor de la nana Yo creo que va a estar tomando No nos dimos cuenta Pero ya está bonieto Tampilla del Monte Es una ciudad Y municipio argentino Que pertenece al apartamento de Punilla En la provincia de Córdoba Está ubicada en la República Argentina A 725 kilómetros de distancia de Buenos Aires, donde yo nací. Capilla es muy conocida porque se encuentra al pie del Cerro Oritorco. Hasta el siglo XV el lugar estaba poblado por la etnia de los Comechingones, que allí tenía alguno de sus lugares sagrados. En ese siglo irrumpieron desde el noroeste los indígenas rivales procedentes de otra provincia argentina llamada Santiago del Estero. Al siglo siguiente llegaron los españoles quienes comenzaron a establecer sus dominios luego de la casi extinción de los nativos Comechingones. La ciudad se extiende de este a oeste por los faldeos occidentales del Cerro Oritorco y del Cerro Las Gemelas hasta el lago El Cajón. Es conocida por tener muchísima inmigración de personas en busca de conectarse con una sabiduría superior, de trabajar las energías, de desarrollar terapias holísticas, canalizar maestros ascendidos, saliendo de la Matrix, buscando algo diferente, un camino hacia adentro, hacia la esencia del Cerro. Saliendo entre el teatro y el ángel. Espero que haya poca desflamación. Sí. Sí, adiós. ¿Puedo tocarle? ¿Puedo tocarle? ¿Pueden contarme dónde comprar la comida? La comida es toda tratada por seres de luz. Proactivada, amada. Compraron un queso vegano. ¿El queso vegano de dónde se sale? Se sale de la vaca. Ah, un queso vegano de alfiste, una mayonesa rezada. ¿Qué ven? ¿Solo 29 de abril? Sí, vamos allá. Y una ensalada rezada. Y ese fue mi rezado. Viajamos a Capilla del Monte para poder iniciarnos en los códigos cuánticos, códigos especiales, para poder bajar energías de otras dimensiones, al plano físico. Sí, la voy a abrir esto. No lo rompí. Viajamos para conectarnos con Erx. Para aprender sobre portales dimensionales. Ahí está la comida. Eso de... Bueno, la empresa. Mmm, qué rico. Lo cociné. Salí de la mañana para conectar. Para el McDonald's que lo mira por ti. Esta no es la primera vez que visitábamos esta mágica ciudad. Nosotros ya habíamos viajado. El 11 de noviembre del 2011. Había viajado yo sola con Juan Pablo. Y allá lo conocí a Emiliano. Desde entonces somos amigos. Habíamos asistido a un encuentro cósmico en el cual muchos seres en la Tierra, muchos seres humanos, habíamos formado parte de este evento actuando de antenas en la apertura del portal 1111 para poder descender a la Tierra frecuencias vibratorias más altas que marcarían un atesín después entre la era de Pisces y el comienzo de la era de Acuario. Chicos, ¿cómo se preparan? Con todo, con todo, con todo, con todo el aporte. Con el ánimo. Espectacular, sí. Espectacular. Si desaparezco, bueno. No se asusten. Comechingón es la denominación vulgar con la cual saluda a dos etnias originarias de la República Argentina, los Enya y los Kamiare, que llamaban la atención con su aspecto caucasoide. Los varones eran barbudos ya en la pubertad y sus tallas relativamente elevadas para esa época medían aproximadamente un metro setenta. Venían ojos verdes. El apelativo comechingón parece ser la deformación de una palabra peyorativa que les daba a la etnia sabalina. Parece haber significado de Vizcacha o habitante de las cuevas. La energía de los centros intraterrenos ha empezado a ser anclada en el planeta y se ha manifestado en forma etérica, solo visible para muy pocas personas y con energías de las confederaciones galácticas que a su vez responden a un orden cósmico superior que están ayudando al planeta Tierra para que pueda producirse la ascensión del mismo a la dimensión que le corresponde. ¿Qué están percibiendo ustedes? Que vamos a entrar. Mucha energía. ¿Qué vamos a entrar? Van a ir al portal Erx. Sí, ya tengo el calzado adecuado. Ya estoy listo. ¿Te cedieron zapatillas? Sí, ellos me las cedieron. ¿A verlas? Ahí está jugada. ¿De verdad? Sí. No se pienso devolver. ¿Le pediste al universo y el universo las manifestó? Sí, sí, sí. ¿Te arrastras? ¿Te cuento? No, nada. Emi, ¿qué estás percibiendo vos? ¿Eh? ¿Qué estás percibiendo? Viento. Miramos que es profundo. Sí, es un tipo que... Con mucha capacidad. Llega a cosas que... ¿Qué es? Solo al tiempo. Cuenta en la caminata que vamos a hacer. La caminata que vamos a hacer... Son dos caminatas. La primera, duradora. Y la más larga. Para mí la más linda y la más interesante. Y la pues la corta... Igual. Está el portal con el cuazo que también es interesante. ¿Chicos? ¿Habían escuchado hablar sobre el portal y el cuarzo? No. Genial. nos vemos allá arriba entonces los códigos cuánticos interdimensionales trabajan en forma muy específica el objetivo principal de esta energía es ayudarnos a activar el nuevo ADN las personas que por ahí no tienen percepciones o por ahí no llegan a... cómo pueden llegar a eso hay personas que podés tener percepciones o no y podés traspasar igualmente la experiencia la podés tener igual si, si no hay una cosa que te digan vos sos de elegir vas a pasar por ahí vos caminando en un momento pasaste y cuando te diste cuenta estás en otro lugar y cuando volviste a estar de vuelta acá ¿qué pasó? el estado especial sería tranquilidad por ahí nada más están abiertos están abiertos están abiertos bueno chicos vayan que Dios los ayude nos vemos en la próxima vida jajaja no maría va a contar con la... chao pinta encontré un portal ¿eh? encontraste un portal eso sí avisarles es eso bueno bueno les cuento que vamos a hacer un recorrido en total como les decía de dos horas son aproximadamente tres kilómetros los que transitamos vamos a caminar la primera parte por el cauce de un río donde va a haber que ir haciendo un poco de equilibrio en las rocas luego vamos a ganar la altura hasta llegar a los 1500 metros sobre el nivel del mar acá nos encontramos a 1300 aproximadamente y luego el descenso que es por otro sector diferente al camino de ascenso es un circuito circular el que vamos a hacer es una roca que tiene entre 180 y 300 millones de años de antigüedad en aquel entonces antes de este tiempo digamos hace 180 millones de años era una zona baja esto una depresión donde se fueron acumulando sedimentos los sedimentos fueron formando capas de acumulación y esto se compacta y se cementa por los minerales como el óxido de hierro que actúa como un cemento por eso vemos la roca que aparenta un hormigón armado en algunas partes más blandas en otras más duras luego la cordillera de los andes hace unos 15 millones de años provocó el afloramiento de estos bloques ¿entiendes? las elevó a las sierras de Córdoba ahí apareció el Uri Torco las gemelas y se conformaron una nueva cordón de montañas que son las sierras chicas luego tenemos los que le dan el nombre al parque son los cuatro bloques que parecen como apoyados allá arriba de todo de derecha a izquierda los dos primeros en alusión a terrones de azúcar del fruto del molle que bueno lo tomaban en las épocas de fiesta ceremonia y la corteza del molle es muy buena para el resfrío la tos y la congestión se hace un té con la corteza y uno lo toma y empieza a transpirar a liberar esas toxinas fíjense los bloques cómo han quedado apoyados unos con otros formando esta cueva gracias los portales dimensionales se puede entrar con el cuerpo físico correcto de dos formas lo sentís con tu propio cuerpo este lugar es un portal de la corteza esta es acá justamente los tres acá en los piernas si hay acá en los piernas aquí se la tiene nada más el primer punto del terrón ese mirá supuestamente dijo que estaban alineados los tres los tres terrones estamos en el primer punto del terrón si supuestamente están alineados están alineados ¿con cuál? que allá mirá mostrá ya que supuestamente ahí donde están los guardianes ahí vamos a ir sí ahí pero va a tener que ser un poco ilegal porque no te deja si podemos ir a una meditación si o un bien astral bueno miren hasta acá ese es el portal ¿no se marearon? no la entrada de la ciudad por ahí es estamos buscando el ¿qué sentís Juanpi en tu corazón? siento amor 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 es amoroso el lugar es amoroso todo lo que se siente es amorosidad constante la cultura como chingona poseían unos infecos de procedencia andina practicaban la industria textil con lanas cestería metalúrgica y cerámica poco se sabe de sus cultos las crónicas relatan que adoraban particularmente a la luna y que quizás por este motivo preferían combatir de noche lo evidente es que poseían varios centros cultuales o santuarios en los cuales se congregaban encerros elevados manantiales de aguas limpias grutas y quebradas en las cuales se apreciaban de un modo especial los astros se considera que los comechingones tenían un sistema de creencias e incluso una relación relacionada con los astros se realizaban ceremonias adorando a los astros a los equinoccios y los solsticios ceremonias de luna llena que parece haber sido como muchas otras culturas americanas considerada una deidad de la fertilidad es abril del 2013 y en Argentina por la noche comienza a refrescar especialmente en las sierras hace frío pero tenemos planeado a entrarnos en la sierra ir hasta Cuchicorral y observar sobre el río las luces según dicen los vecinos de los pueblos de alrededor que estas son emanaciones de las ciudades entreterrenas emanaciones de Erx son luces que no solamente se ven sobre el río en Cuchicorral sino que también se observan en Luritorco en Luritorco en Las Gemelas vamos a meditar y conectarnos con estas energías de alta vivas chicos ¿cómo se preparan para el viaje en la montaña? bastante exaltado exaltado buenisimo exaltado exaltado va a estar bueno está lindo si estás contente ¿Juampi? ¿qué? ¿qué están esperando encontrar? yo sinceramente estoy hecho todo bien demasiado vivo y si viene más bienvenido mira vino más ¿qué tal? Marina ¿cómo te estás preparando para la visita? con todo feliz feliz al encuentro con los seres veninas ¿a dónde vamos ahora en un ratito? cuéntenos un poquito en la distancia Cuchicorral Cuchicorral con la doctora Mirta nos está escondiendo a nosotros por ahí pueden llegar a sentir movimientos en el plexo solar o en algún lugar o no nos estamos yendo acá del centro ¿dónde estamos? Cuchicorral 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 de cazadores león yo estaba acá había cuatro acá había tres acá había tres acá había tres acá me mojé está Adolf Adolf está está Adolf está Adolf Bright Night acá 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 había cuatro y recuerden ¿y este cuándo vino? ¿que es? ¿que es? ¿que es? ¿que es? no sé me parece bueno estamos regresando de Cuchicorral en la camioneta con nuestros compañeros de grupo no pueden carajo no pueden no pueden me estás matando todavía no encontramos a la bruja de la witch pero tenemos pistas ella 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 puede decir que la bruja se existe o no existe que las hay las hay no sabemos si existen pero que las hay las hay bueno este quiero comentar del taller que hicimos ayer sobre los códigos cuánticos y la activación del ADN yo hago Reiki me pareció muy interesante pero más allá de todo lo interesante de que se habló y de que vimos un montón de cosas lo que a mi más me llamó la atención fue conocer personas ya con Reiki ya trabajamos algunas cosas y con lo que hicimos directamente actúo por instinto para mí tiene que ser el momento se hace Juanp la pregunta es ¿con qué intenciones viniste y qué te llevaste? con la intención que vine fue igual hola Emi hola hola pregunta ¿cómo te manejaste pasar motos no? ¿cómo te manejaste con la ansiedad de Flor estos días? es un poco difícil es un poco ambigua tengo que ir al baño no mejor no vamos al baño bueno vamos a comer acá no no quiero no no quiero no no mejor quiero papas ¿me doy papas fritas? es un poco complicado ¿cabe la menor duda de que la queremos? si la queremos si no ¿para dónde? no sé todavía no encontramos el límite pero bueno ahora no entiendo por qué estás solo ¿qué te iba a decir? te queremos mucho Floppy yo también te quiero mucho ay lo estoy filmando señales señores ¿eh? un avión para Emi si acá está viene a buscarlo ese viene de otro plano etérico ¿no? es un onmi más más precario ¿no? es un no sabemos quién es así que estoy no identificado por eso digo la pregunta es ¿con qué sentimiento viniste? ¿y qué te llevas? el sentimiento que llegué fue con el sentimiento de de saber si había hecho bien si si esa elección de haber dejado lo que me importaba que sentía que era importante era era correcto y tardé pongo a darme cuenta que 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 si que acá realmente uno encuentra un trampolín un potenciador hacia lo que tanto cuesta en Buenos Aires o cualquier ciudad que que maneja por ahí una vibra o una energía más más densa o que extrae más de lo que llevamos adentro ¿no? y y lo que me llevó a hacer esa certeza lo que pedí fue sanarme sanar mi corazón y lo hicieron directo y sin vuelta como a mí me gusta eh sin la excuse sin nada sin acertijos sin nada me dieron me sanaron eh ahora queda en mí el resto por ahí eh y llevar un poco allá ¿no? el desafío con el que me voy es más allá de la alegría de lo que pasa acá y llevarme la semilla para allá poder transmitir eh no el mensaje sino la eh que esto es amor loco ya está no 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 da más no da más ni el cuerpo ni el alma ni la mente hay que hay que hacerlo sentir hay que compartir desde desde lo sincero alejar todo tipo de de manipulación de especulación y amar hasta que te duela amar hasta que te quiebre y ahí creo que recién vas a poder saber quién sos eh y gracias gracias a ustedes gracias a a Dios a a la vida por 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 traerme a estos lugares y poder vivir creo que eso es lo que me llevo gracias a vos Juanpi fue un placer nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima me equivoqué te has dado a ver en la próxima que es es la baquina y me probaron con el que es tanto por la que me que no no las no un día tenia un un pendrive si pero no se ni que dice lo que dice lo que dice un pendrive Este es el pre-band girar. Estamos en el lugar que nos conocimos Juanvi? Si. No digas que yo no me conocí con vos acá. Con los chicos. Con los chicos. Con amigos. Con Emi, con Facu y ahora también. Con Vlad, que es integrado a nuestro grupo. Y yo. Ah, la estrella. Estaba acá peinada para salir a la cámara. La estrellita. Tenemos que ir al centro, no? Capilla del Monte desde los 80. Ha sido investigada y visitada por montones de ufólogos de todo el mundo. Debido a las luces del Uritorco. Algunos creen que son. Inteligencias extraterrestres. Mientras que otros. Consideran que son emanaciones. De un mundo intraterreno. De Erx. Acá en 2011 con Flor vinimos a saludar a un señor. Que cuando Flor le trató de dar amor se puso un poco loco. Se alteró mucho. Pero bueno, ahora vamos a ver que... ¿Qué sentís Flor estar acá? Te dio una revancha a la vida. Si. No sé, es re loco. Estar acá de nuevo. No pensé que esto iba a pasar. Lo fantasé muchas veces y creí que ya había pasado. Que no. Venimos a volar y hoy volvemos. Somos diferentes pero somos loco. Muy emocionante. Bueno, bajemos. ¿Vamos a bajar? Si. Hola Blas. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bueno, se va a pintar los labios. No sé qué va a pasar. Se va a pintar los labios. Yo creo que lo primero que hace es que le va a molestar que lo filmemos. Y quiero registrar ese momento. A la mierda, esto es una señal. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No sabía. Esperá. Por fin no estabas con el chocos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Queríamos saludar a... ¿Qué es? Predicciones. Bueno, acá estamos con Luz, la esposa de Jorge, el fundador de la CIO que es el Centro de Investigación OVNI de Capilla del Monte Y a mí lo que me impactó cuando me preguntaste, venimos a ver a Jorge porque, bueno, es bien sabido para muchísima gente que va muy cerca a nuestro que Jorjito hace dos años se nos fue, ya está viajando por el cosmos y, bueno, cuando te vi, tu carita y esa emoción de querer verlo, realmente fue impactante Una como Jorge tan sanguíneo se lleva en el corazón Estemos o no de acuerdo con lo que se hable, se lleva siempre en el corazón El CIO, cada momento que va pasando dentro de lo trascendental va cambiando La impresión que me llevo y que me queda inclusive, me queda porque es muy común que pase esto que si lleguen y no encuentren a Jorjito, es eso, ¿no? O sea, que ustedes están en el camino, que algo dejó Jorge Jorge siempre decía, yo sé que ustedes escuchan todo bien acá Sí, el cambio lo tenemos que hacer, pero de la puerta para afuera llegan a sus casas y se olvidan Bueno, esto es el hecho de que ustedes, no porque nosotros seamos para seguir ni nada pero el hecho de que vuelvan y con esa intención de saludar es porque algo quedó Igual tienes que pensar que no necesitamos estarnos viendo para seguir el camino Que todo lo estamos haciendo de donde estamos, hay que hacerlo de donde estamos No, a veces el estar reencontrándonos será para crecer un poquito más, pero nada Genial, muchas gracias Hola Blas Hola La pregunta es, ¿con qué sentimiento viniste y qué te llevas? Más allá de todo lo que yo quería, de códigos cuánticos, de todo lo que yo buscaba de encontrarme con el verdadero yo, de chico lo estoy buscando y no sabía dónde encontrarlo o quizá era una fantasía mía Yo sabía que tenés que venir a este lugar Bueno, gracias a Dios acá pude encontrar realmente quién soy y cuál es mi misión Yo no pensaba que era tanto, ¿no? Bueno, y no, me pone muy contento muy emocionado y nadie Bueno, saber que puedo ayudar a las demás personas y decir, bueno, amor verdadero y me llevo, bueno, primero la respuesta con la que vine a buscar y me llevo algo que que por ahí hacía mucho que no, no, no sentía me llevo cariño, amor y personas realmente que que me hacían falta y que me hacen sentir muy bien que no pensé encontrarla justamente acá nada, y de verdad, de corazón más allá de que hayan encontrado respuesta y a lo que yo andaba buscando lo que más valores puede haber encontrado una persona no tan especial como ustedes nada, y de verdad, las quiero mucho y me hacen muy bien Tomás que lo conozca poco parece que ya lo conozco de toda la vida nada, gracias, nada más Gracias a vos Hola, Emi Hola, buenas tardes La pregunta que estamos respondiendo todos es ¿Con qué sentimientos viniste y qué te llevas? ¿Qué sentimientos vine? Alegría, porque fue un poder volver con ustedes con vos, Flor, Juanpi al lugar donde nos conocimos es un lugar que como lo vengo añorando desde hace 3 o 4 años bueno, 2011 3 años nos encontramos acá como siempre esas ganas de volver acá encontramos un taller muy interesante de códigos cuánticos empezamos a leer aprendimos muchas cosas para aplicar nuestras formas de curar de aprender de conectarnos con los guías y bueno, conocemos gente genial como nuestro amigo Blas que está acá en backstage y creo que yo también me llevo un impulso como para seguir trabajando poner un poco más las pilas y aplicar todo lo que ya venía aprendiendo y lo que aprendí ahora como para trabajar de verdad porque soy de como quedarme un poco dormido y creo que esto es una buena base de recarga para cargarme las baterías y bueno seguir en el camino buscando algo que todavía no sé qué es creo que todos los días me hace mirar un poco más adelante muchas gracias Emi fue un placer compartir este viaje con vos igualmente hola Flopi hola bueno, estamos documentando esta cuestión de por qué vinimos o con qué idea vinimos y cómo nos vamos así que bueno es todo tuyo bueno yo vine a encontrarme con mis amigos a encontrarme con el Vitorco con la energía de Camilla del Monte creo que lo del curso de códigos cuánticos fue una excusa que una muy buena excusa para tentarme a mí misma a tomarme días en el trabajo que me dieron por demás y tentarlos a ustedes a ustedes a mis amigos y a las demás personas que intenté tentar y no pudieron venir o no no fue el momento pero la verdadera motivación que yo tenía era era poder reencontrarnos como como lo fue en aquel noviembre del 2011 y y nada vine con un poco de nervios porque era en parte reencontrarme conmigo misma y creo que que vivo mi vida sin saber realmente quién soy entonces era fuerte venir a este gran espejo que es el Vitorco de todo lo bueno y todo lo que no está tan bueno que tenemos que no solo que es un espejo sino que lo magnifica es como un espejo cari... cari... caru... así que me encontré con con que mi espejo fueron ustedes las personas con las que me acompañaron en este viaje Juanpi Emi Blas, Mirta y bueno Vanessa Claudio todos fueron una parte de mí y yo pude ver en todas esas personas cosas re lindas de mí que no las estaba viendo y también cosas que... soluciones ¿no? a cosas que siempre quise trabajar y modificar y crecer y me encontré creo que lo más importante que me pasó fue estar en Cuchicorral mirando las luces de los ET y que si bien mi mayor lo que más quería es a la pregunta que vine era encontrarme con los extraterrestres lo que me llevo en realidad es que frente a eso yo mi aprendizaje no estaba en los extraterrestres ni en las luces y nada que yo fui pudiera ver con mis propios ojos sino que estaban las personas que tenía al lado y que las tengo también en Buenos Aires en verdad Blas lo conocí acá pero puedo ir a Córdoba y tenerlo pero este era el lugar a donde encontrarme con ellos que era encontrarme conmigo misma y mi mayor aprendizaje y lo que me llevo es que soy muy afortunada de poder tener grandiosos maestros al lado mío y que la enseñanza está en ellos y me di cuenta que venía Luritorco fue buenísimo porque me acercó a esa verdad del aprendizaje pero también me dio la clave de que cuando me vaya a mi casa de nuevo a todas las casas que tengo en el mundo puedo reconocer a esos maestros que hay alrededor mío y que es lo más lo más valioso así que yo también les digo gracias a ustedes y gracias a las personas que están viendo este video por tener esa curiosidad y seguramente yo les insistí para que lo vean y ahora lo están viendo así que gracias ustedes también son mis maestros así que sigan enseñándome y espero que sea por mucho tiempo más en esta vida y en las próximas que nos queda y principalmente con mucho amor y eso que fue el aprendizaje de todos aprender a aprender a través del amor y creo que estoy dando mi primer medio paso aprende y aprende con el amor así que vamos por la otra mitad del primer paso nada creo que es eso de nuevo gracias me llevo mucho amor y una última pregunta ah bueno esa es la de yapa porque eran dos esta es la de yapa y es muy importante en cuchi corral sí ¿sentiste algún otro tipo de presencia sonido o fenómeno de la naturaleza o de los extraterrestres no? no bueno creo que fue el segundo lo segundo más grande que me llevo estábamos haciendo una meditación muy fuerte yo estaba invocando uno de los símbolos que me hiciste yo le dije amigos cuánticos estábamos con la mano estábamos Blas y Juan P y yo en medio de la oscuridad las veces de ERC enfocados ¿no? por teléfono y yo dije chicos empecé a hacer el símbolo y empecé a escuchar un ruido que a ver si lo pueden necesitamos efectos especiales ¿no? a ver más o menos más fuerte que eso más más dije Juan P pará de tirarte pedos se me acusó y nada Juan P y me miró mi hijo yo no soy no me estoy tirando pero soy alguien cagando y andando muy fuerte se tiró todo y ahí me encuentro que a eso vine ¿no? así que a eso a reírte la gente como hago siempre pero sí básicamente eso a preguntarles del amor y así se aprende del amor sí exactamente no se necesita tanta teoría ni tantas prácticas sino sentir con el corazón sí tengo que agradecer a la señora por cagar en ese momento porque no se se da cuenta de dónde estaba lo esencial claramente era invistir a los ojos porque uno no lo dejaba y la escuchábamos era solo vibración ¿no? básicamente sí bueno hermoso hermoso testimonio tenemos que agradecer a la señora sí gracias trabajadoras sociales que no se confundieron sí no me acuerdo los nombres sí bombón y bellota las chicas faltó la otra que no la conocimos nunca así que bueno bueno y gracias al britorgo que está acá atrás que también está hablando de su inmenso silencio que se habla con el corazón así es bueno adiós adiós algo vinimos a buscar y encontramos tal vez ese algo que no buscamos ese algo nos llevamos los códigos cuánticos en nuestro ADN para poder compartir luego con aquellas personas que iríamos a sanar cada uno con su técnica personal creo que en ese momento no tenía ni idea lo que iba a venir ¿y qué más? de eso se trata la vida de sorprendernos paso a paso de buscar sin saber lo que buscamos y de encontrarnos en cada persona en cada lugar y de eso y de eso no 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 ¡Gracias!